El que sufro por el gusto Porque siempre vas dentro de mí Ay, sabe que me estás matando Que estás acabando toda miña luz Yo quisiera terche sido infiel Y pagarche como una traición Es como una doce espiña Que le voy grabada con mi corazón Sabe que me estás matando Que me estás sangrando de paixón Ya que pase o que pase Este peito amante será para ti Ay, da que yo quisiera No puedo dejarte Porque siempre vas dentro de mí Sabe que me estás matando Que estás apagando toda miña luz Yo quisiera terche sido infiel Y pagarche como una traición Es como una doce espiña Que le voy grabada con mi corazón Suabe que me estás matando Que me estás sangrando de paixón Suabe que me estás matando Que me estás sangrando de paixón Es como una doce espiña Es como una doce espiña Que le voy grabada con mi corazón Suabe que me estás matando Es como una doce espiña Que me estás matando Suabe que me estás matando Que me estás sangrando de paixón Gracias por ver el video